La Mesopotamia Argentina Se extiende una de las ecoregiones de mayor biodiversidad del continente La selva paranaense Los primeros guaraníes que se establecieron en esta selva La bautizaron el país de los árboles Las especies tropicales ingresan a la Mesopotamia A través de los ríos que nacen aguas arriba En las mesetas del Mato Grosso Y en el bosque atlántico de Brasil Esta mezcla es la clave de la diversidad Y la riqueza de la selva paranaense Allí la vida silvestre prospera Gracias al clima húmedo subtropical Gran parte de la abundancia en la selva se debe a las lluvias Así los ríos renuevan su cauce Muchas de las especies que se refugian ahí Son endémicas Esto quiere decir Que no podrían vivir en ningún otro lugar Aunque perdió el 50% de su tamaño original Por el avance de la forestación y la agricultura La selva paranaense Es la mejor conservada de la región Ocupa apenas el 1% de la Argentina Y allí concentra la mitad De todas las especies de plantas y animales del país Noticias Caracan Gracias por ver el video. Los bailarines azules anuncian con el canto que están a punto de iniciar su cortejo. Eligen una forma particular de baile para atraer a su pareja. La hembra elegirá al mejor bailarín. Para ese momento hay que ensayar mucho. Un macho juvenil observa la coreografía para ver cómo se hace. Por generaciones bailan en la misma rama. Finalmente la hembra aparece. Pero esta vez no le interesa a ninguno de los dos candidatos. Habrá que seguir probando. Más de 300 arroyos atraviesan la selva paranaense. Estos cursos de agua son corredores naturales. Conectan los paisajes que atraviesan desde el trópico hasta el delta. Las plantas van colonizando sus orillas y forman la selva en galería. La vegetación característica de los ríos Paraná y Uruguay. La selva ribereña crea continuidad entre los bosques y de ese modo ayuda a la reproducción y movilidad de los animales y las plantas. Conectan los paisajes que atraviesan las plantas. La competencia por la luz marca el ritmo de la selva. Cada planta se adapta a una combinación particular de temperatura y humedad modelando los distintos niveles de la selva. Ya sea en el tope más cálido o en la penumbra del suelo. La quietud en la base es sólo aparente. En este microclima, cantidades de hojas y troncos se degradan silenciosamente. Todo lo que parece estar muerto regresa a la tierra como nutrientes. En la oscuridad del bosque comienza la vida que crece en altura. El palo rosa es el árbol de mayor porte de la selva paranaense. Su carrera ascendente puede tomar hasta 200 años. Pero una vez que alcanza los 45 metros de altura, puede vivir varios siglos más. No produce semillas todos los años. Cuando lo hace, éstas viajan con el viento y caen en ambientes en los que muchas veces no pueden germinar. Las copas de palo rosa y de otros árboles de gran tamaño crean condiciones ideales para la vida de muchas otras especies. Los animales que viven en altura también dispersan semillas de los bosques que recorren. Los monos Kai se desplazan con gran facilidad y así mejoran las oportunidades de expansión de la flora paranaense. Los frutos grandes son difíciles de arrancar y digerir. Por eso dependen de animales de mayor tamaño para dispersar sus semillas. El tucán cuenta con un pico ideal para hacerlo. Los frutos son el regalo que intercambian. Ese es su ritual de cortejo. Durante mucho tiempo se pensó que el tucán ostentaba con el pico para seducir a la pareja. Ahora se sabe que el pico sirve para desviar el calor del cuerpo y mantenerse fresco. Miles de animales de la selva dependen de los árboles para vivir y protegerse en primavera. En primavera los pájaros constructores están en plena actividad. Terminar el nido para un carpintero puede llevar por lo menos dos semanas. El descarte de unos es el tesoro de otros. Las cavidades abandonadas tienen mucha demanda entre los pájaros que adoptan nidos, como el yetapá negro, instalado en un hueco excavado por un carpintero. Deben evaluar los nidos con mucho cuidado. El acceso a depredadores es la mayor preocupación. Otros pájaros, como el chinchero, también aprovechan cavidades naturales para anidar. En una colonia mejoran las chances de sobrevivir y defenderse. Por eso los caciques anidan en grupo. Existen buenas razones para establecerse en las palmeras de la selva. Buen camuflaje y materiales óptimos para construir su vivienda. Su pico agudo es una buena herramienta para cortar y entrelazar. Usan tiras finas y flexibles de las hojas de palmera. Cuanto más largas, mejor. El diseño de sus nidos es muy ingenioso. El acceso parece fácil, pero no tanto para aves grandes, que difícilmente logren alcanzar el fondo del canasto. Aunque ningún nido está totalmente seguro. Siempre hay aves al acecho. En la selva viven pájaros constructores, tejedores y adoptadores de nidos. Pero también hay aves que usurpan. El tuquito quiere ocupar el nido de la mosqueta. Y sabe cómo hacerlo. Por eso, este también se conoce como el ventebeo pirata. El dueño de casa se defiende y, finalmente, el tuquito se da por vencido. En las tierras más altas y onduladas sobre el margen oriental de la región, se extiende la selva en serranía. Aquí se encuentra una de las reservas más puras con árboles de origen muy antiguo. En este bosque conviven una gran cantidad de especies. Pocas tan imponentes como la araucaria, el coloso de la selva. Un árbol tan gigante, tiene un destino incierto cuando nace para este brote de araucaria que prende en un tronco degradado es difícil crecer con tan poca luz pero si se cae una rama y se abre un claro tal vez sobreviva cientos de especies se adaptan al sotobosque húmedo pero su residente más notable es el helecho los helechos son más antiguos que los dinosaurios crecían cuando no existían ni mamíferos ni pájaros ni flores no todas las especies de helechos se adaptan a la oscuridad los helechos arbóreos precisan más luz para crecer por eso desarrollaron troncos y así abandonaron la base de la selva es la historia de la mayoría de los árboles este bosque conserva un banco de semillas de gran valor para su futuro sobre todo para el de la araucaria que está amenazada en todo el mundo el néctar es el alimento principal de los picaflores y también la recompensa por dispersar el polen de sus anfitriones se encuentran en todo el continente americano pero en la selva paranaense donde abundan las flores vive la mayor diversidad de picaflores del país son eximios polinizadores los picaflores evolucionaron junto a las flores tubulares y adaptaron su anatomía para poder extraer el néctar mientras vuelan sus picos son más cortos o más largos pero siempre a la medida de la florestancia para suspenderse en el aire baten sus alas hasta 30 veces por segundo su corazón late 6 veces más rápido que el de un atleta en actividad para mantener este elevado metabolismo los picaflores comen constantemente toman el néctar equivalente a cuatro veces su peso cada día es una vez solitaria y territorial las plantas y sus polinizadores se necesitan para sobrevivir de esta atracción depende un tercio de todas las frutas y los vegetales de la tierra hace 200.000 años una falla geológica transformó el relieve de esta región los grandes ríos corren lentamente en tierras planas pero según la pendiente se aceleran sorteando accidentes a veces pequeños y otros no tanto un fenómeno natural que irrumpe en el corazón de la selva paranaense las cataratas del Iguazú declaradas patrimonio de la humanidad son más de 270 saltos algunos tan espectaculares como la garganta del diablo que llega a 90 metros de altura por allí se desploman 13 millones de litros de agua por segundo los ríos son la fuerza más erosiva del planeta las aguas del Iguazú tallan la piedra a un ritmo de 1 a 2 centímetros por año es imperceptible pero el paisaje está siempre cambiando aunque parezca inhóspito los vencejos de cascada eligen las guerras de la tierra grietas de gran altura para proteger sus nidos un escondite a donde es muy difícil llegar se arrojan en picada y atraviesan las caídas de agua a gran velocidad superan los 100 kilómetros por hora están tan especializados en el medio aéreo que hasta comen en vuelo realizando hábiles maniobras para capturar insectos se aferran a las paredes verticales gracias a sus patas cortas y uñas afiladas apenas se detienen para poner huevos e incubarlos vivir aquí presenta muchos desafíos aún así los vencejos son un buen ejemplo de adaptación extrema es de las pocas especies animales que hicieron de las cataratas su refugio parece contradictorio que una maravilla sea el producto de una falla pero así es como funciona la naturaleza la selva depende de su diversidad para poder resistir los disturbios naturales y humanos estas redes complejas que sostienen el ecosistema de la selva se perfeccionaron a lo largo de millones de años las relaciones entre plantas y animales evolucionaron de tal modo que unos no subsistirían sin los otros a veces compiten y muchas otras cooperan pero cada forma de vida grande o pequeña es importante para el funcionamiento del conjunto en loschos de los juegos y las simplementzones de las car lovers y las hemos buscado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video